La noticia nos traslada a la inseguridad que hay en el departamento de San Martín. De hecho, la hermana del ministro de Defensa, Luis Petri, hablamos de Griselda Petri, posteó un video en el día de ayer donde, cansada de los robos que sufre en la farmacia que es de su propiedad, salió a pedir mayor seguridad en el departamento. Habían ingresado cuatro personas que observamos ahí en la imagen. Dos hacían como que compraban y distraían a las empleadas. Otras dos se guardaban en sus ropas perfumes y no es la primera vez que sucede esto. Decíamos en esta farmacia que es propiedad de Griselda Petri, una farmacia que está ubicada en la calle Lima del casco céntrico de San Martín. Allí observamos a las dos personas cómo aprovechaban para guardarse algunos perfumes de las góndolas de la farmacia entre sus ropas para después irse del lugar. Una verdadera locura, pero bueno, es un modus operandi que tienen varios delincuentes en la región. Claro, ahí vemos las imágenes, Oscar, y bueno, acá lo llamativo puntualmente es que estamos hablando de la hermana de Luis Petri, ¿no? Sí, y además no les importa que haya cámaras de seguridad en absoluto. Ellos con total impunidad hacen su cometido y terminan yéndose sin ningún tipo de problemas. Claro, claro, totalmente. Ahí vemos las imágenes, como, bueno, esto es muy habitual, tristemente también, digo, lo puntual de que sea la hermana de Petri no quiere decir que sea más grave en los casos, todos los casos es grave igual, el tema es que ella lo haga público, bueno, llama un poco la atención. Y hablando de... Sí, sí, Oscar, perdón. Tampoco que sea la hermana de Petri, quita que vayan a ir a hacerlo, ¿no? Lo hacen en cualquier lugar, con total impunidad. Está claro.